Desde el lunes 27 de mayo, los señores Pablo Sarmiento Ayala y su hijo Pablo Valdadir Sarmiento Díaz han iniciado las obras de arreglo y mantenimiento del Parque de la Sagrada Familia. Esto debido a la solicitud de la Junta de Acción Comunal de este sector. La Presidenta de la Junta de Acción Comunal, al ver que nosotros venimos haciendo estos trabajos, pues nos llamó y entonces con mi papá dijimos vamos, vamos para allá. Y entonces manos a la obra, venimos ahí trabajando, haciendo recuperación de parques. Ya hemos sido invitados a varios lugares y pues lo que queda en manos de nosotros vamos a hacerlo con mucho gusto. La actividad que se realiza acá en la Sagrada Familia es desherbar toda esta maleza que hay en este parque, también aportar las maticas, se han hecho unas siembras de plantas y también vamos a hacerle el levantamiento de unos columpios que están en el piso. Entonces vamos a volverles a dar una actividad para que se vuelvan a recuperar esos columpios. Ya son cuatro parques los que estos dos hombres con ayuda de algunos patrocinadores han ayudado a mejorar, sin recibir ni un peso o algo a cambio. Gracias a don Orlando Ibañez que contribuyó con la manguera y gracias a Servivirios, otro señor que colaboró, Depósito de Maderas Silen, Silen. ¿Qué donaron? ¿Qué dios? El uno dio pintura, también don Oscar Ríos, nos colaboró con pintura, nos han colaborado con buenas cositas y las que puedan traer, nosotros no estamos recibiendo plata, queremos que las traigan acá, todas esas cosas que necesiten, estamos necesitando acá, pues que las pueden traer y darle las gracias a los patrocinadores, a aquellas personas que están contribuyendo con estas cosas que necesitan para los barrios. Las labores en el parque durarán una semana más, a la cual se espera que más angileños y empresas se vinculen con materiales para esta obra. Don Hierro, la once, pues nosotros le hemos dicho de unas canequitas, él pues va a abonar, no todas, pero va a abonar unas, pues vamos a ver si para ponerlas acá, porque hay mucha gente que bota la basura por acá y no tienen dónde, ahí si no creo que hay una sola canequita, necesitamos por lo menos unas tres canequitas, si don Juanchito nos está escuchando, que seas un buen patrocinador, lo mismo que Hielos Pingüinos del Fonse, también es un buen contribuidor como el Nogal y todas esas personas, como Hacienda Santa Bárbara, son personas que están pendientes de nosotros y darle nuevamente las gracias a Monseñor que está muy pendiente de esto que está pasando en los parques de San Gil. ¡Gracias!